Bienvenidos una vez más a mi canal, esta vez es para traerte un sorteo súper especial. Estamos haciendo el sorteo ahora en vez de mi canal de YouTube, en Facebook. De hecho hemos llegado ya a los 1000 likes y realmente ha costado bastante, pero bueno, ya hemos llegado allí y voy a dejar el enlace en la cajita de información para que vayáis directamente a participar, dejar vuestro comentario. En la fotografía que colgué pues voy a sortear muchas cosas de Kiko, muchas me las pedís porque decís que en vuestros países, la mayoría de extranjeras, pues que no llegan. Bueno, pues voy a regalar un montón de cosas, ahora voy a dejar una toma de todas las cositas que van a entrar, son 6 productos. He elegido un poquito así más o menos a cara de esta época que estamos de verano, de calorcito, pues unos colores muy bonitos, la verdad que sí. Así que no te olvides de dejar tu comentario, no en este vídeo obviamente, tiene que ser en la foto del enlace de Facebook. Para participar en este sorteo solamente tienes que ser seguidora de Facebook, haberle dado like, dejar tu comentario, pero si quieres tener más oportunidades para ganar, simplemente tienes que leer, tienes que leer todas esas opciones que puedes ir acumulando por participaciones. Por ejemplo, compartirlo en Instagram o invitar a otra persona a través de Facebook. El sorteo se realizará el día 31 de julio, sabremos ya quién es el ganador o la ganadora y en breve pues lo enviaré al lugar del destino. Cada mes voy haciendo sorteos, esta vez tocó en Facebook por hacer una edición especial, digamos. Y también les voy a dejar un pequeño vídeo para que veáis cómo debéis seguirme en Facebook, para que lleguen todas las notificaciones si estéis al día de todas las cosas que voy subiendo, sobre todo pues de cuanto a sorteos, ¿no? Porque muchas veces lo perdemos y no lo vemos. Entonces aquí en la ruedita, así como lo estáis viendo ahora, tenéis que elegir recibir notificaciones en la parte donde se despliega y de allí normalmente cuando vosotras entreguéis al Facebook, veréis pues todas las publicaciones que yo he hecho, tanto como subir fotos. Bueno, pues mucha suerte a todas y gracias por verme. Bye.